La Agencia Universitaria durante estas semanas de aislamiento estamos brindando servicios al estudiante universitario a través de nuestras redes sociales, en el cual consiste, tenemos diferentes espacios, dentro del espacio académico tenemos un ciclo de charlas virtuales en el que estuvieron participando profesionales que nos han brindado charlas de interés general. En esta oportunidad salen los días viernes a las 18 y 30. En esta oportunidad nos va a estar acompañando Gisela Spasiuk. Y bueno, después un poquito en el ámbito de entretenimiento, también llevamos adelante los días miércoles a las 21 horas a través de nuestro Instagram, que es de fácil acceso para todo público. Unas peñas universitarias virtuales que en la semana pasada nos estuvo acompañando una artista llamada Carla Gir. Este miércoles nos va a estar acompañando Matías Mesa. Después también tenemos de invitados a Micol Hortas, Diego Benítez, Andrés González. Y así un amplio repertorio de artistas que nos van a estar acompañando en estas peñas virtuales, que también ahí en ese espacio esparcimiento tenemos sorteos y premios también para los que están participando en el momento de la peña. Además de eso, a través de nuestras redes virtuales nosotros estamos brindando tips, si se quiere decir, de técnicas de estudio, de cómo preparar una mesa, un examen final, y también trivias y juegos online para que los estudiantes también estén un poco entretenidos en lo que es esta cuarentena. Bueno, estas actividades son todas de forma online, gratuita y abiertas a todo público. Así es, son todas gratuitas a través, como te digo, de nuestras redes sociales, de Agencia Universitaria de Posadas, así que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, y te pregunto sobre este tema de los chicos, en realidad de los temas que están tratando, cómo hacen para elegir, son temas que los chicos piden o que ustedes ven que son las falencias por ahí de los universitarios hoy en día. Sí, son temas, como te decía, de interés general, nosotros estuvimos hablando sobre diseño de emociones en tiempos de cuarentena, esta oportunidad con Gisela Espaciu, vamos a hablar de género también. Así que bueno, son temas que están latentes en la sociedad y que por ahí se agudizan un poco más en contexto de encierro.